¡Hola, jefe! Si los que te venden el remedio son los que te generaron la enfermedad, son todos más o menos lo mismo, cada vez más pobres. Estoy tan desencantado con todo y digo, ¿por dónde vendrá el recambio de la política? ¿Dónde vendrán los nuevos estadistas? ¿Dónde vendrá la gente que va a tener una visión mucho menos mezquina de la realidad? Como decíamos, cada vez hay menos pobres, cada vez más violencia. Cada vez, esto es el reino de sálvese quien pueda, acá no te cuida nadie. De hecho, un chofer hoy muerto, hubo un paro, miles de personas también que quedaron varadas. Yo me ponía en la cabeza, en el cuerpo de un laburante esta mañana. Hoy, 5 de la mañana, se encuentra con que no puede ir a ningún lado y se tendría el paro porque había matado nuevamente un chofer. Acá es como que no te cuida absolutamente nadie. Pasan los gobiernos, pasan los pasos que cuestan millones y no cambia absolutamente nada. Así estamos, pero bueno, siempre al final hay una luz de esperanza, ¿no? Obvio. No sé. La vida. La vida. Sí, claro que sí, por supuesto. Vivimos de esperanza, confío con esperanza vivimos. Y hay gente que ya no sabe o no puede esperar más. Bueno, vamos al primer informe de la noche que tiene que ver, como les decíamos recién, con la inseguridad. Nuevamente, un chofer muerto, un chofer, un tipo que está laburando. Una persona que se está ganando el marco y además un chofer que está llevando a otra gente que está haciendo la suya, ¿no? Que mucha gente va a trabajar, vuelve a su casa, lo de todos los días. Ahora, la violencia ya se ha enquistado en la sociedad y todos, de alguna manera u otra, terminamos siendo víctimas. Obviamente que hay víctimas fatales en el caso de este colectiverio y también hay miles de víctimas que hoy no pudieron llegar a su trabajo porque hay una persona que está muerta. Es decir, todos los reclamos son justos acá. Ahora, ¿quién escucha estos reclamos? ¿Quién va a hacerse cargo de esta situación tan complicada? Una muerte paralizó a los colectivos. En un acto sorpresivo y desesperado, los conductores de casi 60 líneas dejaron de brindar servicio y le exigieron seguridad al gobierno. Otra vez, la zona sur del conurbano se tiñe de sangre. Los colectiveros hoy dijeron basta, dijeron basta porque ya también están hartos de salir y no saber si vuelven. Más de 70 líneas están paralizadas, un paro total, absoluto de actividades aquí en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona sur. Mataron a Carlos, un colectivero que estaba a dos cuadras de terminar su recorrido. Un intento de robo, en principio, desde una moto tipo enduro a otra moto en la que iba una pareja, la pareja que consigue escapar, los delincuentes que abren fuego. Bajo la velocidad y se me ponen al lado, y uno mete la mano a la cintura, entonces acelero, y como vivo a media cuadra me metí arriba a la veleda. El pie se da vuelta con una mano y empiezo a tirar así, tiro al aire, y en uno de esos tiros le pega al chofer. El disparo que pega en el parabrisas de la unidad que estaba manejando Carlos. Nos mataba como un perro, lamentablemente, es una zona bastante, como se le dicen, caliente. El límite con Lomas de Zamora, esto ocurrió en Almirante Brown. Venimos a pedir seguridad, seguridad porque ya es insostenible, esto es insostenible. Hace 3, 4 años también falleció un compañero acá enfrente en la presa de estacionamiento, y eso quedó en la nada. Pedimos a los ciudadanos que nos viajan, que nos sepan disculpar y entendernos, que también puede haber sido uno de ellos. Bueno, los delincuentes continuaron la fuga, siguen desaparecidos, siguen prófugos. El sexto muerto asesinado en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en los últimos 6 días. La clase política dirigente les importa absolutamente nada y no hacen absolutamente nada. ¿Qué tal es que la ciudadanía, es decir, todos, en mayor o menor escala, vivimos con miedo? Miedo, esto se da todos los días. Buenas noches. Sí, siempre nos preguntamos acá cuánto registra la clase política, la clase dirigente esto. Porque acá tenés, si querés, la expresión más rotunda del fracaso del Estado, de la ausencia del Estado, y de la crisis de lo que se llama el contrato social, la relación entre la sociedad justamente y el Estado que está para protegerte a vos, para cuidar tu integridad como persona. Y estamos viendo realmente el Estado de naturaleza en una de las zonas más pobres que tiene la República Argentina, que es, en este caso, el sur. El otro día era Lomas de Zamora, ahora estamos hablando de Claypole, el sur del Gran Buenos Aires. Entonces, asesinato de un colectivero, pérdida del monopolio legítimo de la violencia, reacción de la comunidad organizada a través de un sindicato, diciendo, basta, 60 líneas de colectivo parando en todo lo que es la zona sur del conurbano. Y te repito esto, doblemente perjudicada la gente, por la inseguridad y porque gente, en su mayoría pobre, sin poder tener el transporte para ir a laburar. Por eso digo que es el fracaso más rotundo de la ausencia del Estado. ¿Cómo se va a solucionar esto? A través de tres puntos. Y lo digo irónicamente, Santiago. ¿Cuál fue el acuerdo entre Ritondo y la UTA, el gremio de Calegari, el gremio de Roberto Fernández? Operativo sorpresa para colectivos, cámaras en las unidades que ya las habían prometido hace un montón, y operativo sorpresa para motos. Si de verdad, creemos, no está mal, está bien que esté esto, que la solución para este tipo de hechos, son estos tres puntitos, no vamos para ningún lado. Sí, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, sí. A ver, hay dos maneras de ver el asunto, ¿no? La inseguridad, está claro que no se va a solucionar con estas pautas que arregló Ritondo y que Johnny acaba de mencionar. Pero también está el otro tema, que es el tema del paro hasta la medianoche, que dejó a un montón de personas absolutamente a la interpelia de la calle y provocándole mayor inseguridad. Yo me imagino hoy quienes tienen que volver a su casa a las 10, 11 de la noche, en esa zona... No, hay que ir también, yo que voy a radio tan temprano. También, los que salían a las 5 de la mañana. No entendían a la gente. Sí, igual los dos reclamos son justos, ¿no? Los dos reclamos son justos, pero bueno, uno siempre piensa... A ver, ante el dolor de una muerte no hay nada que se le oponga, digo. O sea, hay que parar, se para. Pero uno siempre piensa, bueno, ¿qué otras medidas hay para que el Estado escuche sin tener que andar perjudicando a un montón de otros trabajadores? Uno suponía, digo desde la ingenuidad, que quizás era, bueno, cobremos el boleto y el 10% de toda la recaudación de los boletos del día que vayan como un subsidio a la familia que perdió al trabajador. Sin por eso dejar de reclamarle al Estado que esté absolutamente presente. Pero me parece que volvemos a colisionar entre dos derechos, obviamente, sin dejar de lado el dolor absoluto. A ver, que tenemos un secretario general de Unión de Conductores. ¿Cómo le va? Buenas noches. Silverio. Sí. Yo lo veo esto como un problema social. Realmente el tema de inseguridad lo venimos pasando hace muchos años. En todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires, en el interior pasa lo mismo, ¿no es cierto? Esto es a nivel nacional, tema social, como estábamos hablando acá recién con el compañero Néstor, que también... Uno viene trabajando sobre esto a ver cada forma de cómo encontramos realmente para que salgamos a trabajar más seguro, ¿no es cierto? Decía acá del tema de la Cámara. Bueno, ese proyecto quedó en la nada porque no se hizo... Las cámaras se realiza, sí. ...en la Cámara. Yo le he alcanzado a la Ministra de Seguridad, en este caso, un proyecto de que nos pasaron un presupuesto, inclusive, para que se instalara la Cámara en las unidades de transporte de pasajeros. Bueno, quedaron en contestar. ¿Están de acuerdo en el sindicato con las cámaras? Porque no, le pregunto si están de acuerdo, si hay consenso, porque por ejemplo me acuerdo cuando fue en los subtes o en los trenes, algunos sindicatos no estaban de acuerdo con tener el registro permanente de las cámaras monitoreando la actividad. ¿Ustedes están de acuerdo? No exclusivamente al conductor, ¿no es cierto? Que hubiese una Cámara que quede registrado, por ejemplo, cuando sube, porque mayormente uno no sabe... No, por eso le pregunto, porque ya me imagino, si la Cámara lo tiene al conductor monitoreado, quizás se terminen oponiendo, porque entiendan que puede haber algún tipo de sanción, si no está cumpliendo con determinadas pautas, no sé. ¿Están de acuerdo con las cámaras? Yo lo veo como un paso, no sé si sería eficiente 100% en la Cámara, pero le quiero decir que podría ayudar para quedar registrado, porque más de una vez, anoche lo que pasó con el compañero, bueno, pasó que le tiraron un tiro a la moto, que quería robar a la otra moto, no pudo, entonces... Pero no saltaron al colectivo, propiamente. No, 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 no fue a saltar todo. Pero Santiago, perdón, qué vulnerable el sistema, porque cómo se fue descomponiendo. En un principio los atacaban cuando cobraban boletos y tenían efectivo. Ahora no, claro, no hay plata. Se puso la máquina expendedora de boletos, rompían a palos la máquina para sacar las monedas. Pasamos al sube, y hoy tengo entendido, porque hablamos con el titular del gremio, que hay más de 16 casos por día donde al chofer le roban zapatillas, teléfono celular, y eso automáticamente se transforma en compra de Paco. Hacia un punto ahí, porque el tema de la inseguridad no es solamente en los colectivos. Es un tema muy profundo, muy profundo, negado, tapado, subestimado por la política, por la clase dirigente de turno siempre. Y hace muchos años que en la Argentina tenemos la sensación que no nos cuida absolutamente nadie. Y nosotros podemos hablar que vivimos acá relativamente cerca, en el conurbano, que es una inseguridad tremenda, atroz, pero no son los índices que se registran en el Gran Buenos Aires y en algunas provincias de nuestro país. Acá hay lugares, hay barrios, por eso entiendo lo que decía Arabia, hoy cuando un laburante sale a trabajar, una persona que se levanta a las 4, 4 y media, 5 de la mañana, y se encuentra con esto, y capaz que caminó 15, 20 cuadras, que no puede volver a su casa, y se encuentra en la boca del lobo y que no llega el colectivo, también es un panorama para atender. ¿Qué contención le dio a toda esa gente el Estado, el Gobierno, particularmente hoy? Es que yo coincido con vos, es inseguridad en el colectivo, inseguridad cuando vas a la cancha. ¿Pero el Gobierno hizo algo hoy para esa gente? No, es esto que te digo, el horario del Tren Roca. ¿A qué hora? Lo que hizo lo amplió 11 y media, que tampoco es mucho, porque hay mucha gente que tiene otros horarios, pero realmente no hizo más que eso. Pero vos tenés el mismo cóctel explosivo de siempre, Santiago, más allá del hecho concreto de hoy, porque si no, estamos siempre analizando el hecho, que no es chiquito, digo, el hecho de todos los días, la coyuntura. Acá, por lo que me estaban diciendo, fuente del Ministerio de Seguridad, tenés otra vez pibes, muy jovencitos, que venían de un rey delictivo, venían desde las 3 de la mañana. Es decir, tenés explosión de consumo de droga en determinadas zonas, sobre todo de Capital y Gran Buenos Aires. Pobreza del 40% en el Gran Buenos Aires. Más de un millón y medio de armas sin declarar, que nadie explica quién las vende. Salen del mercado negro, pero nadie explica por qué. ¿Qué pasa con esas armas? Un millón 500 mil armas, me lo decía una persona del ex Renar, no ahora Natalia Gámbaro. Vos tenés un millón 500 mil declaradas, reglamentos, y otro millón y medio que no sabemos de dónde salió. El tema de la justicia que hablamos siempre, jueces que se confunden víctima con victimario, y un sector de la policía corrupta, un sector que libera zonas. Todo ese cóctel genera estas cosas. De todo eso que enumeró Jonathan, Jonathan es de lo que vos y el ciudadano común están hartos. Faltan, para mí, dos herramientas. Una que tiene que ver con la decisión, y otra justamente con las herramientas. Lo que mencionaba Jonathan de la cantidad de armas que no están chequeadas. Nosotros, digo, los que trabajamos en esto, día a día decimos, un operativo en la 31, en el triángulo donde estaba el narcotráfico. Otro operativo en la Villa Carlos Gardero. ¿Qué se hace con las armas que decomisan? Sí, se queman. Sí, la última quema que vimos fue en la época de Scioli. Es decir, se queman. Porque un país que no tiene el control... Yo te pregunto... ¿Vos creés que se queman las armas? Yo no. Yo creo que se revende. No, no se queman. Por eso digo, ¿qué haría? ¿Qué haría? Claro, no, no. Pero para eso tendría que... Tendría que, por lo menos nosotros, los ciudadanos comunes, tendríamos que verlo una vez por mes. ¿Cómo puede ser que a este colectivero lo hayan matado? Simplemente porque giró una pareja que iba en moto y le pegó al parabrisas. Y había otra que iba al lado a la que supuestamente estos dos querían asaltar. Pero esto es un hecho que pasa todos los días. Vicky, ¿qué están haciendo ustedes que tienen en poder? Bueno, eso de que... Gracias, digo, que tenemos el poder... En la Cámara de Diputados. No, bueno, en la Cámara de Diputados. Te digo, ¿qué estamos haciendo desde la oposición en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es legislar. Para eso la gente, digamos, nos vota. Presentar proyectos de ley. Hay muchos proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado negro de armas que hay. Claro. Porque todos nos asustamos cuando vemos a un chico de 17 años, de 16, con un arma en la mano. Ahora, pocos nos preguntamos... ¿Qué se la puso? ¿Cómo es que llega esa arma a ese barrio? Entonces, las armas, la connivencia policial. Hay algo que hay que entender. Para mí hay dos como... Esto es una cadena, digamos, hay muchas cosas para analizar, pero en la cadena tenés como dos eslabones al principio, que tiene que ver con la política, la justicia, las fuerzas de seguridad, y un eslabón al final del problema, que es el servicio penitenciario. Bueno, digo, una parte grande de quienes delinquen en nuestro país son jóvenes que en algún momento pasaron por los institutos de menores o adultos que en algún momento pasaron por el instituto de menores y que terminan en la cárcel y que después reinciden y después terminan otra vez en la cárcel. Bueno, ¿qué pasa en los institutos de menores? Y en la cárcel, hoy es un pozo negro que a nadie le importa. ¿Sabés hasta cuándo? Hasta que se queman siete personas vivas adentro de una celda como pasó en Pergamino hace apenas cuatro meses. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque esa parte de las políticas de seguridad no se mira porque está lejos de la sociedad. Hay muros donde la sociedad no puede ver. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo que se ve todos los días. Mi hermana vive en Bernal. Sale a la esquina de la casa a llevar al nene al jardín siempre asustada. Este miedo que vos tenés, lo tenés vos, lo tiene mi bien, lo tiene cualquier persona en la calle. Y las clases más humildes son las más indefensas también. Por supuesto, y nadie habla de eso. Y en eso sí quiero decir una cosa. Desde el progresismo tenemos una responsabilidad, que es tener políticas para prevenir el delito y políticas también de seguridad. En general no hablamos de los problemas de seguridad, siendo los más pobres los más perjudicados. Es un tema tabú. Les dejamos a ellos hablar de eso. No, justamente creo que nuestro país necesita cárceles, nuevas, buenas cárceles, que mejoren a los seres humanos que están ahí adentro, que salgan personas dignas, educadas y capaces de formar una familia. No que salgan fieras, peores. Y esa es la reforma de fondo. Ahora, pero te quiero hacer una pregunta, Arlando. Las armas están hechas para matar. Las armas están hechas para matar. Hubo siempre muchos intentos de un plan de desarme, como en otras naciones, en otros países. ¿Qué pasa con un plan de desarme acá? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿O no vamos a decir que estigmatizamos a la gente que tiene armas ahora? No, a ver, está claro que para que exista un plan de desarme efectivo, quien tiene el arma tiene que tener algún... Y no alcanza con eso, ¿no? No, no, pero también tiene que tener algún incentivo para dejarla. Yo recuerdo un plan que se hizo hace 5 o 6 años en Mendoza, y la verdad fue un fracaso. No hay un incentivo para dejar el arma. Pero me parece que, más allá de las armas que hay, lo que hay que hacer, yo no sé si construir más cárceles, obviamente hay que cambiar el sistema penitenciario. Acá lo que hay que hacer es dar un combate, pero efectivo, y donde estén comprometidas todas las fuerzas políticas y policiales contra el narcotráfico. Lo que ha hecho el narcotráfico en la Argentina en los últimos 20 años es tremendo. Todos los que vamos a barriadas populares a trabajar por determinados motivos, hemos visto el avance de los punteros, narcos, y cómo... Gustavo, lo que pasa es que, claro, es multifactorial esto, porque tenés tantos factores. Hablamos del desarme, hablamos del narcotráfico, hablamos de la falta de educación, hablamos de la falta de salud, hablamos de la justicia, hablamos de la policía, de la parte corrompida. Pero no es la primera situación social. Pero tiene un vector común. Todo lo que enunciás tiene ese vector que el narco lo aprovecha muy bien. O sea, la pobreza, la falta de educación, etc. Antes, por ahí, que era mucho mejor, aunque no era una práctica habitual, el puntero solucionaba el problema. Ahora, el puntero es el narco. Este es el problema. Se reemplazó la política en los barrios más marginales, más pobres, por los narcotráficos. Y encima con un nivel económico que no hay con qué dar. Yo te voy a decir, la fuerza de seguridad, muchas veces son los narcos. Buenas noches. Primero, marcar que estaban planteando quién se preocupaba por la inseguridad. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en 15 meses, la gobernadora Vidal no solamente se preocupa, sino que se ocupa, como nunca se ha llevado adelante, una transformación de la policía bonaerense, equipándolos, premiando a los mejores y separando más de 3.000 policías a la provincia de Buenos Aires. Y yo te lo digo como vecino de Urlingham, donde vivo, esta semana estuve recorriendo Norberto, un comerciante, me decía, por lo menos hoy, Vidal, a la cara, nos dice que la situación está mal, que está difícil, pero que de a poco vamos a ir cambiando. No nos mienten más. Me dice, veníamos del momento que nos planteaban que la inseguridad era una sensación. Y en el conurbano, hace muchísimos años que estamos con este problema, que no es solamente inseguridad, y discrepo, no son solamente más y mejores cárceles, que sin dudas hay que modificar el sistema carcelero argentino. Pero es mejor educación, más educación, es mejores policías, es premiar a los buenos policías bonaerenses, que hoy hay muchísimos que están haciendo las cosas bien y que dan la vida por todos nosotros. Y también es tener una gobernadora que no es porque le guste que viva dentro de una base aérea y que luche y dé todas las... Pero perdón, Lucas, tiene que ser algo inmediato. No alcanza, yo comprendo, han separado muchos policías, hay muchos sumarios, pero ¿sabés cuál es el problema? Que cuando pasa, gracias a Dios no nos tocó a nosotros, aquí sí a ellos un compañero, cuando pasa vos no tenés tiempo. Hoy la familia del señor Zapatero que murió en Villa Ballester está desesperada, la familia del matrimonio mayor de Loma de Zamora está desesperada, porque si hablamos de educación no lo vamos a ver nosotros, entonces hay que tomar medidas desde la gobernación, desde la nación, con todos los partidos, como dice Vicky, los que son progresistas también tienen una mentalidad un poquito más abierta, una cabeza más amplia, y replicar con los jueces. Yo creo que las cosas no van a cambiar, si uno ve el Estado de la educación pública te das cuenta que estamos... Yo me pregunto dónde están los organismos de derechos humanos de la protección del niño, ¿no? UNICEF, por ejemplo, porque lo que está pasando con la educación pública de los chicos, que es un derecho natural de cada niño, el derecho a la educación, es escandaloso. Están hipotecando generaciones de chicos, y uno dice, esos chicos son los que van a tener que manejar este país ya en pocos años. Sin educación es imposible, es inviable todo esto. Ahora, algún día vamos a tener un gobierno que tenga sentido común, que tenga sensibilidad, que escuche las necesidades de la gente, porque acá no se está pidiendo nada demasiado importante, o tan elemental como es la educación, y que te cuiden un poco. Nadie pide ningún tipo de lujo. Lo único que está pidiendo la gente es que no la maten cuando sale de la casa, tener un trabajo digno y poder estudiar. Hablamos de cosas muy básicas. Muy básicas. Ese chico que está marcando vos, que no estudia, o que pierde días de clase, o que no trabaja, o que no lo toman en el trabajo. O que su salida laboral es el narco. Bueno, justamente, eso quería decir, lo termina, como decía recién Liliana Franco, aparece el puntero narco y lo termina contratando como soldadito por 4, 5, 8, 10 lucas, lo que no le paga justamente ese empleador, que no lo va a contratar porque el pibe no sabe leer y escribir. Igual yo creo, lo que decías vos antes, que la gran, no quiero generalizar, la gran mayoría de la clase dirigente no entiende lo que está pasando, no ve el hartazgo de verdad que tiene la sociedad con este tema. ¿Vieron el casi linchamiento, casi linchamiento? Sí, del chico en Córdoba. En Córdoba, con ese pibito. En 10 años. Sí, 13 años, ladrón, robó un celular, lo agarraron, lo rodearon varias personas. Algunos decían, che, no le peguen, otros lo fajaban. El linchamiento, o el casi linchamiento, porque linchamiento es matar, es la expresión más rotunda del miedo que tiene la sociedad. No estoy justificándolo, no estoy diciendo que esté bien. Estoy describiendo que cuando una sociedad llega a esa locura de casi linchar a un pibe de 13 años, es porque esa sociedad está paralizada de miedo. Yo no sé dónde compra Luca Delfino, pero yo también hablé con comerciantes, con Juan José, con Carlos, con Romina, con Natalia, con Jorge. Todos los comerciantes están muy preocupados con lo que está pasando y notan que no alcanza con simplemente tomar medidas con la policía. Están enrejados, ya tienden sin abrir la puerta, ponen cámaras, sienten que cada cliente que va a venir le va a robar. Estábamos muy mal, estuvimos muy mal los últimos años en respecto a seguridad. Pero qué medidas vemos concretas, directas, hacia el ciudadano. Cuando hablamos de hartazgo, no alcanza con decir limpiamos 3.000 policías. Por eso 3.000 policías, si están libres, si están en la calle, o los pasan de comisaría en comisaría, sigue siendo absolutamente lo mismo. Sigue siendo absolutamente lo mismo. Lo que necesitamos es medidas concretas. Basta. Nosotros acá podemos discutir con buena voluntad. Necesitamos que los políticos digan, a partir de mañana, vos dijiste, te anoté, respecto a las drogas, a las armas, a la justicia, a la policía y a las cárceles, que sobre cada uno de los ítems, ahora vamos a hacer esto, ahora esto, ahora no hay nada. Ninguno de estos ítems, no hay ni una sola novedad. El gobierno y el gobierno de la justicia. No hay nada. Ni ahora ni antes ni nada. Empiecen a laburar. Basta de Juan José, de Palomar, de no sé dónde. Es muy interesante, porque todo lo que nos hicieron en 12 años, lo planteé ahora. Lo dije, lo dije. Pará, pará, pará. Pero las clases que te dan de oratoria, ya lo dije. Yo lo que digo, y contestando a Vilouta lo que decía antes, vivimos un eterno presente en la Argentina, que en algún momento tenemos que pensar y dedicar parte de la clase política dirigente a discutir lo que viene. Necesitamos medidas inmediatas, seguro. Urgentes. Para nuestra familia, necesitamos recuperar la calle, necesitamos volver a ser nosotros los protagonistas y no seguir enrejados. ¿Y cuáles son las medidas? No, pero a ver, no son repitiendo las mismas fórmulas que nos trajeron hasta acá. ¿Cuáles son? No olviden que fueron un desastre las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas de ahora? No, pero 12 años mantuvieron el status quo. Tenés razón. Y ahora qué hicieron ahora. Decime medidas. A ver, separamos 3.000 policías. Lo decían lo mismo, lo único que decían, separamos 3.000 policías, separamos 3.000 policías, separamos 3.000 policías, separamos 3.000 policías. Fijate, Diego, la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se modificó? Hay problemas de inseguridad, muchísimo. ¿Pero por qué? Porque estuvo la decisión política de hacerlo y ahora se va a hacer la provincia de Buenos Aires y se va a hacer en todo el país. Estuvieron 12 años, gobernaron 30 años en la provincia de Buenos Aires. ¿Aún te interesa sacar más votos o menos votos con la muerte de la gente? No, no, no. Están saliendo los 12 años. Hoy mataron a un chofer, ayer el otro día un nene de 3 años, déjense de joder con más votos, 12 años, Scioli, lo que no fue Scioli. Empiecen a laburar, no. Son todos los que maten a más a nadie. Vivieron gobernando para ganar la próxima elección. Seguís pensando en la política, no es pensar en las víctimas. Seguís pensando en la política, sí. Ustedes vivieron pensando en política para no dar la próxima elección. Ustedes vivieron, no, la gente vivió pensando en los problemas de seguridad. Déjense de compararlo. No, no, yo digo, para también hablar con un poco de racionalidad, porque creo que entre todos podemos como sacar algunas cosas. Aparte, esto no tiene bandera política, le destaco algo a la gestión actual. Le destaco el pedido, la exigencia en realidad, de las declaraciones juradas a los comisarios. Me parece que eso, de todas, que no lo nombraste, Lucas, así que te lo tiro para que lo... Me parece que eso, de todas las cosas, es lo más importante que hicieron. Dicho esto, quiero decir, la única reforma, por lo menos desde, digamos, que yo recuerdo, en la provincia de Buenos Aires, en serio, que se metió a fondo y fue al hueso con uno de los problemas de esa cadena de inseguridad, la llevó adelante Solá, cuando era gobernador, y en realidad, la cabeza de esa reforma policial fue Arlañán, que fueron muy criticados en su momento, porque la reacción, la respuesta de las mafias enquistadas en las fuerzas de seguridad policiales de la provincia de Buenos Aires, fueron, no sé cuántos secuestros exprés por minuto. Yo creo que muchos de ustedes se deben acordar cuál fue la respuesta. Porque tocaron ahí. Nos tenemos que animar a ese debate, porque si acá decimos la política tiene que dar una respuesta, es cierto, la política tiene que dar una respuesta. Y los dos primeros problemas que tenemos, narcotráfico y armas, son delitos complejos. El delito complejo no existe ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo si el Estado no participa. El Estado no solamente es cómplice, es partícipe de eso. No solo es el puntero en el barrio el que vende la merca, el que vende el Paco en Doxud, en la esquina de la avenida de Benedetti y Suárez, no solamente es una parrilla que estaba ahí, a dos cuadras está la tercera. Y yo te quiero ver si en la tercera de Doxud no saben que en esa parrilla de dos cuadras venden Paco. Sí, creo que tiene razón, Vicky, creo que solución ahora, hoy, no hay, hay que empezar a trabajar ahora para tener una solución dentro de unos años. Es imposible de hoy solucionarlo. El problema de la inseguridad en nuestro medio, que además lo sufren los pobres y los ricos por igual. Pero hoy sí hay algo, para mí hay algo para hacer hoy. Espera un minuto, Deborah, antes de irnos del tema lo tenemos a Néstor que es delegado de la línea 60. Néstor, te escucho, por favor. No, estoy escuchando, yo pasé años, venimos escuchando el tema de inseguridad, nosotros nos han cortado dedos a compañeros, nos han lastimado, nos han asaltado, no solo arriba del colectivo, sino también antes de ir o cuando se iban al trabajo. Eso pasó siempre. Vengo escuchando desde hace un montón de años cuando murió el compañero de la línea 96 que iban a poner unas cabinas, jamás las pusieron. Ahora están hablando de las cámaras, la verdad que no hay un problema con las cámaras, es un simple negocio porque el ladrón que te va a venir te va a subir con un gorro y te va a robar igual. La cámara es el negocio, la cabina es el negocio y la inseguridad es un negocio. Cuando hablan de políticas que tenemos que hacer, yo vengo escuchando hace un montón de años que van a tomar soluciones con la cuestión social y la realidad que eso no es lo que pasa. Vos hoy tenés en Tigre, no sé, digo Tigre, la verdad que no identifico acá quién es tal o cual político para que lo defienda. Estoy hablando de Tigre, un hospital donde, un hospital materno infantil donde acaban de cerrar pediatría y dejaron nada más que la maternidad infantil y llevan a todos esos chicos a Pacheco y en Pacheco queda un montón de gente que no tiene ninguna salida para curarse, donde los colegios en la escuela, estoy hablando de Tigre, de Escobar, por donde trabajo yo porque todos los días llevamos gente en esas condiciones. Esa gente no tiene condiciones de seguridad, condiciones de salud y no las va a tener. Si no se empieza a trabajar en la cuestión social desde ahora, ¿qué va a pasar? Todos los años vamos a seguir hablando de... ¿Y la violencia es cada vez mayor? ¿Año a año? Hay violencia. Ahí le pudo haber pegado un pasajero, le pegó el chofer, le pudo haber pegado un pasajero, le pudo haber pegado a cualquiera, digo. Entonces, la violencia que está... La violencia que existe es parte del contexto social que hay. No se puede separar el contexto social. La clave es esa, para mí, porque acá hemos hablado de las armas, del narcotráfico, del servicio penitenciario, no falta hablar de la justicia, que tiene mucho que también que aclarar en materia de seguridad, pero yo creo que hoy, teniendo en cuenta los casos que hemos conocido, por lo menos en este último mes y a propósito de lo que decía Lani, que no hay nada para hacer inmediatamente, yo creo que sí, es la situación social. Porque la verdad es que los últimos casos que hemos visto son en barrios más vulnerables, con gente laburante y... No todo pasa en lomas. ...robos absolutamente menores, por un celular te matan, por una zapatilla. Entonces, a mí me parece que lo que sí debiera tomar nota el gobierno es que hoy el incremento de los casos de seguridad está estrictamente relacionado con la difícil situación social, con el incremento de la pobreza, con la pérdida de fuentes de trabajo. Si el gobierno y las autoridades que hoy les toca la responsabilidad de gobernar, no ven la delicadísima situación social que hay en muchas zonas del país y sobre todo del conurbano, la inseguridad no se resuelve. Eso sí es lo inmediato. La gente que no tiene ningún recurso más que salir de caño. Pero si no, no es el único recurso salir de caño porque mucha gente Yo sé que no hay muchos laburantes que no llegan a fin de mes, por supuesto, Pablo, pero la situación social es delicadísima. Lo que tenemos que entender, si existiera un sistema donde si yo robo, voy en cana y cumplo una condena, porque si no, llenamos cementerios y vaciamos cárceles. ¿Cuántos de los responsables de estos asesinatos de los últimos, los mediáticos, están hoy presos y está resuelta la situación inmediata o encaminada para que vayan? O tienen causas previas. La mayoría tienen causas previas, por favor, de joda. Es importante cómo nos mira la sociedad. De todas las encuestas que hacemos, el problema número uno de la población es el tema de inseguridad. Después están los problemas económicos. Antes que el factor económico. Sí, señor. Y vivir. Número uno es el problema de inseguridad. Y es interesante porque nosotros encontramos una grieta. Muchas de las preguntas, según hayan votado por el kirchnerismo o por cambiemos, es diferente. Pero ahí están todos iguales. Porque las balas le llegan exactamente igual a todo el mundo. Entonces, cualquiera sea el destino que tengamos, piense que para la población el problema número uno es la inseguridad. El temor a salir. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo en un país que tenemos este nivel, estos índices de violencia, con un 32% de pobreza, con chicos fuera de las aulas, hay tanta mezquindad política? Porque, claro, uno ve la miseria política en esta época electoral, ¿no? Chiquitaje. Y se tiran con los muertos, si son tuyos, si son míos, si antes o después. ¿Hasta cuándo vamos a poder saltar eso? A ver, vos, Rolando, ¿cuándo vamos a poder saltar esa trampa en la cual todo el mundo cae si es tuyo, es mío, si vos sos de acá, sos de allá, si perteneces? Porque recién decía, ¿no? Y cuando acordemos que es una prioridad nacional, como dice el señor, es una prioridad, necesitamos jefes policiales honestos, intachables y un sistema de justicia y carcelario civilizado, no esto que tenemos, civilizado, porque si no, pueden ir en cana miles de tipos, pero salen peor. Todos los delincuentes que están en la calle han estado presos y aprendieron más. De manera que cuando nos pongamos de acuerdo, hay que empezar, pero esto requiere un tiempo. Sí, Carolina. Yo lo escuchaba al doctor D'Alessio. Si es la prioridad, la inseguridad, ¿cuál debería ser dentro del presupuesto la mayor inversión? Para todos los ciudadanos, la inseguridad debería estar ahí. Ahora, ¿cómo resolver un tema en donde los policías no están ni intercomunicados, Santiago? O sea, un patrullero con otro para comunicarse y hacer prevención o advertir de un hecho delictivo no tiene manera. No es solamente, sí, por supuesto, es muy importante lo que decía Vicky, que presenten sus declaraciones juradas. Pero además, ¿dónde quedó aquel proyecto en donde el comisario se mezclaba con el civil, para llamarlo de alguna forma, en su capacitación? Era el de Arlañán. Era el proyecto de Arlañán, precisamente con los foros de seguridad. Yo digo una cosa para... Una cosa es la declaración jurada del comisario. El agente policial se tiene que pagar el uniforme. O sea, ahí ustedes tienen un problema. Se invirtió en chalecos, en equipamiento, constantemente todos los incidentes. Nadie se está atacando a María Eugenia Vidal que debe estar tratando de hacer... Mirá, yo me la encontré hace 48 horas en un restaurante en donde estaba todo el mundo y ella estaba sola con su hija cenando. Era previo, digo exactamente el momento, previo a la asistencia a uno de los programas periodísticos. Yo me acerqué y realmente creo que todos, más allá de los resultados de las elecciones, le reconocemos su convicción y su valor. No sé si va a tener suerte, pero es una mujer que afronta la problemática. Ahora, necesitamos un equipo real, cierto, porque yo pienso en lo que decía Blackie, ¿no? Vos tirás ahí al medio el problema. Abramos una puerta para aquel que nos está viendo y digamos, gente medianamente preparada, ¿por dónde empezaríamos? Inversión es uno. En las calificaciones de las prioridades hay que avisarle al ciudadano, mire, como vamos a invertir acá vamos a estar un poquito más lentos en lo otro. La capacitación es fundamental. Decíamos hoy de dónde salen las armas. Si es un colador nuestra frontera, os estoy diciendo algo que sea, los buches muchas veces de las hinchadas, ¿alguien los revisa? ¿Alguien para y se fija qué es lo que hay ahí? Si hicimos leyes que consideramos que era proteger a aquel que era un enfermo y no un adicto y a esos chicos que llevan pocos gramos en un sobrecito los usan como delivery rápido. A ver, ¿qué pasó en esto? Rápido. Es un negocio de la inseguridad. Digo, vos podés llenar de policías, podés llenar de gendarmería. Digo, el otro día en Córdoba había cuatro policías para cada colectivo para proteger los intereses de determinadas patronales, ¿no? Bueno, para los pobres no hay esa protección. Cada vez que nos golpean un chofer, nos lastiman un chofer, vamos a las comisarías, vienen los comisarios, nos dicen que nos van a poner tantos patrulleros, duran cinco minutos nada más, duran un par de días y después nadie protege y los comisarios te dicen no tenemos personal. Entonces, la inseguridad es un negocio. Porque si no, lo habito cada vez más enrejados. Claro. Adentro de casa. Pasa en las armas porque es un negocio que pasen las armas. Sí, a mí me parece que hay un punto que es efectivamente como señalan todos, hay un montón de causas que hacen que vivamos en este contexto. Yo, un montón de vecinos de nuestro movimiento tienen una changa, tienen que caminar 30 cuadras donde viven hasta la ruta para tomarse un colectivo y yo te juro que van con el corazón en la boca para transitar esas cuadras porque no hay nadie que los defienda y van a ganarse nada, dos mangos. Entonces, a mí me parece que es un problema... Con eso hablaba yo de lo que pasó esta mañana porque se comunica la gente conmigo a la radio que la gente no se ve qué pasaba porque sale caminando como decías camina 15, 20, 30 cuadras cuando llega el bondi no venía. hay un terror generalizado, esto no es ni de clases sociales es de todos, obviamente que las clases más vulneradas son las clases más bajas, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente, el gobierno de turno tiene una responsabilidad como la tenía el anterior como la va a tener el próximo gobierno que es cuidarnos. Hablamos de cosas... A ver, sí, ¿sabes qué? No lo están viendo, yo insisto, este gobierno, el gobierno anterior, para mí no ven la gravedad del problema, obviamente este gobierno, el de Macri por lo menos reconoce el factor de inseguridad que antes era negado, pero no ven la gravedad, la gravedad de la descomposición del tejido social. Cuando Débora te dice aumento de la desigualdad, yo le agrego a eso que es muy grave, que se profundizó en estos últimos meses el tema de la droga porque la combinación fatal ahí es aumento de la desigualdad, más consumo récord de droga, pasta base 120% más en los últimos 10 años, cocaína 300% más en los últimos 10 años, esa combinación te da que todo lo que es la represión de los frenos inhibitorios, calmarse, tratar de no hacer locuras, se levanta, la droga te lo sacan dos minutos. Me parece, coincido por supuesto, estamos todos medio convergiendo en las mismas, en el mismo diagnóstico, pero creo que acá hay algo que nadie se atreve a decir directamente que es el Estado no sabe qué hacer es incapaz, ningún político tiene una solución, esto es una papa que la dejan ahí porque no les interese, porque todo el mundo ganaría votos, ganaría algún tipo de recompensa política, no saben qué hacer, lo cual me parece más desolador. el compañero, el señor que murió esta mañana, fue en el medio de una lluvia de balas como la de las películas, pasaba y como hay tiros por la calle, se comió uno, entonces ya no hay, no es un robo, no es una entradera, no es una situación, vos vas caminando y te comés un tiro como si lluviera, digo, es muy difícil atacar eso, me parece que es tremendo que tenemos que volver a focalizarlo y me parece, tomaban la experiencia que contaba Vicky, es verdad, vayámonos unos años hacia atrás, hacia el combo Felipe Solá con Leonard Lanián, mientras estaba esa experiencia en la provincia de Buenos Aires, en la Nación el discurso era muy otro, porque nosotros en esa época todavía nos atendían los funcionarios y los Aníbal Fernández, los Néstor Kirchner, no acompañaban para nada eso, pero para nada, ni la política general, ni la política hacia las drogas era lo mismo que planteaban ellos, vos recordás, hay una frase de Felipe Solá que hizo historia cuando él dice en las villas lo único que hay es el plan traficar, ¿recuerdan eso? ¿Cómo el plan traficar? Y sí, porque la gente se gana la plata en el microtráfico, en ese momento fue un espanto, pero con los años hasta hubo una naturalización de eso, bueno, hay una tolerancia a algunas cosas, después nos espantamos con las consecuencias, pero me parece que todos tenemos... Gracias por estar muchachos con nosotros, vamos al próximo tema que tiene que ver con el cierre de las listas, qué pasa, candidatos de todos los colores, si vienen las PASO, aquí están, estos son, informe. se terminó el recreo, todos adentro de las urnas, pasando lista de los candidatos, la junta electoral se para al frente de una aula muy revoltosa y controla a los alumnos que dieron el presente para las legislativas, Cristina, presente, Cristina Fernández de Kirchner presentó el frente político bajo el nombre Unidad Ciudadana por fuera del partido justicialista. Fiquete con los partidos que van, nuevo encuentro de Sabatella, colina de Alicia Kirchner. Un llamado convocando a toda la sociedad argentina más allá de cualquier partido político. Hasta ahora no ha dicho nada, lo que han hablado mucho es el nombre de él. Unidad Ciudadana ya fue impugnado porque hay un partido vecinal de La Plata que se llama Agrupación Vecinal Unidad Ciudadana, impugna de alguna manera el partido que presenta hoy Cristina a nivel provincial. Florencio, presente. Florencio Randazzo y el ex intendente Mario Ishi competirán en las PASO por el Frente Justicialista. No es en contra de nadie las primarias, no venimos a hacer política en contra de ningún compañero o de ninguna compañera. Randazzo le debe mucho al Frente para la Victoria y al peronismo cuando se negó a ir de gobernador hoy no puede estar liderando ninguna lista porque es un traidor. Sergio, presente. Un país es del Frente Renovador, van Massa y Stolbizer. Massa no confirmó todavía su candidatura pero sus allegados dicen que es muy probable que esté. Acá hay muchos que se llenan la boca hablando de la causa de Perón en realidad para tapar las causas que tienen en tribunales. Elisa, presente. En campaña es lo que estamos consiguiendo entre todos, entre todos, a través de Cambiemos también. Es paz, es no violencia, estabilidad institucional, es crédito a largo plazo, es bajar la inflación, es vivir con gente normal. Martín, presente. ¿Por qué va a haber paso en Santa Fe, en Cambiemos si no hay en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque en Santa Fe no está Rodríguez Larreta. Yo la escucho a Carrió que ahora es la candidata del PRO en la ciudad, no es la candidata a Cambiemos, va a defender la gestión de Rodríguez Larreta. Que yo no soy Cambiemos. ¿Por qué Ocaña que estaba con nuestro espacio está en Cambiemos? ¿Por qué Fernando Sánchez puede estar en Cambiemos? Yo fui embajadora del gobierno. Bueno, a ver señora, Celia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vienen los números, se perfilan? ¿Cómo viene la cosa? Igual que la última vez que estuve acá, quiero hacer la salvedad que son tendencias porque como bien dice el informe, todavía faltan definir los candidatos. Nosotros en las últimas mediciones tenemos a Cristina encabezando la lista para el Frente para la Victoria en su momento, bueno, a partir de ayer será otro sello, la tenemos en primer lugar. Seguida por Cambiemos, pero medido con Esteban Bullrich y Gladys González que tampoco sabemos si van a ser los candidatos. En el caso de separar y mostrar un escenario con Randazzo en nombre del Partido Justicialista, ahí te diría que el voto hoy por hoy es lábil y falta determinar si el flujo de votos de Randazzo viene solamente de Cristina o viene un poco de Cristina, un poco de Maza y un poco de Indeciso. ¿Cuánto por arriba está Cristina? O sea, en esa distancia que ustedes la tienen primera relación con lo que no sabemos serían los candidatos de Cambiemos. El tema es que nuevamente al medir Bullrich y Gladys González que tienen un nivel de conocimiento bastante bajo, hoy la separación te diría que para nosotros está entre 6, 7 puntos. Para que lo escuchen la gilada. Sí, 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 lo que pasa es que Cristina es ellos. Ponen la placa, a ver, ponen la placa porque es buenísima lo que hicieron. Nos dejaron afuera dice Randazzo y Delía, a ver si la podemos poner si es el director, ahí está. Los saludan desde el castillo, mirá, eh, las chicas. Este es Pinosa por un lado, está Magario y Cristina arriba, ¿no? Y a lo gran Delía y a Randazzo que se van. Ahora, ¿qué pasó con Delía al final? Mirá, lo de Delía, fue una reunión el martes en el Instituto Patria y esto me lo confirmaron tres fuentes distintas en la que estuvo Máximo Kirchner, estuvo Espinosa, estuvo Guado de Pedro, estuvo Andrés el Cuervo Larroque y estuvo Delía. Y estaban viendo la manera de perjudicar a Randazzo, de que Randazzo justamente no, no, no esté en las PASO contra Cristina. Y fue la idea de Luis Delía armar un frente de unidad ciudadana sin el PJ. Bueno, perfecto, al día siguiente sale esto, frente de unidad ciudadana sin el PJ. Pero Fernando Espinosa, el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, está bien, no va a estar el PJ, pero tampoco vas a estar vos. Pero ¿cómo el presidente del PJ armó algo por afuera del PJ? Eso es lo insólito, eso es lo que no se puede entender, cómo el presidente del PJ va con Cristina, sin el PJ, con el PJ con Randazzo. A ver, tenemos el spot que acaba de lanzar Cristina, ¿la podemos ver? Muchos decían que no se iba a presentar, de hecho, el Chino Navarro, que es uno de sus enemigos número uno en este momento, creo que no. Ahora vamos a los enemigos de CFK. CFK se postula de esta manera, mira. Yo a veces me pregunto ¿de dónde, de qué lugar de nuestros corazones sacamos fuerzas para renacer como país? Para que pasen de decirnos lo que teníamos que hacer a que nos pregunten cómo lo hicimos para ser un país que, en vez de perder la memoria, dio un golpe, la recuperamos para siempre. ¿Qué hicimos para que los que se fueron hoy quieran volver? ¿De dónde sacamos tanta fuerza para que hoy los empresarios emprendan, productores produzcan, los trabajadores tengan trabajo y los chicos, futuro? Me gusta ver que los jóvenes se hagan respetar y que los mayores vuelvan a ser respetados. Me gusta ver a los científicos investigando, a los artistas... Bueno, ese es el avance del primer spot de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual estaría confirmando ya, por si había alguna duda, de que va a ser candidata, pese a lo que decía el Chino Navarro. El Chino Navarro es uno de los hombres del randacismo con los cuales Cristina Fernández de Kirchner no puede ni ver. ¿Por qué Cristina no hace la paso con Florencio Randazzo? Además de que es su empleaducho, como dijo Ferraresi, además del tema de las listas que explicamos acá siempre con Débora. Porque hay muchos hombres de Florencio Randazzo que Cristina trata de neomacristas, de gente que Diego Bossio, por ejemplo, Florencio Randazzo, Juan Manuel Aval, Medina, gente que, Miguel Pichetto, gente que está en el randacismo y que Cristina dice esta gente yo en mi lista no la quiero de ninguna manera. digamos gente tal vez más racional y no con una cuota de obsecuencia brutal de tener que pasar... Y oportunismo también. ¿Vos qué oportunismo también? ¿Qué tenés que estar abajo de la pollo de la Cristina Fernández y todo que sé? pero vos te crees que yo a esta altura voy a traerlo. A vos te crees que yo a esta altura voy a traerlo. a la hora de votar. No te voy a hacer el juego a vos ni voy a hacer funcionar a Macri ni voy a hacer funcionar a Macri ni el egoísmo de Cristina. El peronismo está en todos lados. ¿Qué? Es como la floresta. Casi se me va una parte. Es como el amor. El peronismo está en todos lados. No es indígena. No está en el lugar de Cristina. ¿Con quién estás vos? ¿Y a vos qué te importa? No, no, no. ¿A vos qué te importa? ¿Para saber de qué lugar opinás? Yo en este momento estoy mirando el panorama porque no soy fanático como vos. Entonces estaba yo al revés. Yo tengo todo claro. ¿Se ve que no lo tiene claro? Vos ya tenés claro hace rato. Lo que tenés que hacer es aprobar ciertas cosas. Sacale el título del más peronista de todos porque es el más cobarde de todos. Si es peronista ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto? Claro. No, no, no. ¿Cobarde? ¿Querés que te muestre? Las tengo encima de muchos años. No de vos que encontraste todo hecho. Pero tanto que alardear del peronismo que yo soy esto. Yo soy... No, no, no. A ver. Cobarde es lo que creés vos. Yo estoy primero tranquilo con mi conciencia. He dado muestras de compromiso en situaciones que eran muy difíciles. ¿Entendés? Y ahora, yo ahora detrás jugando y ahora que está más fácil. No, no, no. Porque ese es el facilismo. Cuando me demuestren cuál es la diferencia entre el cristinismo, el masismo y esta cosa que es funcional al macrismo. Cuando me muestren esto voy a discutir ideas. Yo no discuto fanatismo. Pero tenés que votar No soy más fanático o menos fanático. ¿Sabes que vos para que de hoy más que te chicanen que no están comprometidos es una cosa. Vos que sos periodista, periodista y militante chicanen con fanatismo es una burrada. ¿Sabes que son convicciones y son ideales bien puestos? No, papá. Estuvimos hablando de violencia hasta recién. Dejalo para los que no se comprometen con la política. Pero que me vas a enseñar el compromiso. Por supuesto. No es fanatismo. Tener claras ideas de qué lugar te has parado. ¿Qué compromiso? No estás comprometido con nadie, con el peronismo. Sos periodista pero no te vas con ningún lado del peronismo. Estás con un sector. No decís apoyo. Dejalo todo en su medida y armoniosamente, compañero. Está viendo con quién te acomodas. Piensa usted, Vicky, el Frente Renovador ahora un país. Mirá, Vicky, otra ya está de vuelta con quién. ¿Cómo se van a colar en estos dos peronismos? De vuelta con quién. En estos dos peronismos. Se van acomodando las piezas de faunen, van pasando para acá, con masa para acá, se van acomodando las piezas. Pero por eso, mirá, Branca, yo primero te quiero decir una cosa. Vine acá con el único objetivo de felicitarte por el campeonato y tu cengó y que Pascual te manda saludos. Eso es una. Después, si querés, el mío es un partido que tiene algunos años. Nosotros nacimos en el 2006 formalmente como Libres del Sur. Venimos haciendo políticas desde hace un tiempo y como partido, y como partido, para dejarme terminar de hablar, y como partido hacemos distintos frentes. Pero es lo mismo que yo te diga, bueno, y Cristina, que es una veleta, hoy odia Randazzo, pero hasta antes de ayer era su ministro, y hoy resulta que Pichetto es macrista, pero era el jefe de bloque del Frente para la Victoria. La verdad es que las personas en el tiempo vamos cambiando. Hay algunos que no cambiamos de proyectos ni de banderas, otros que sí, otros que entraron a la política, o por lo menos a la política nacional, diciendo que iban a enterrar la vieja política y que iban a hacer algo honesto, y terminaron, llenos de hoteles, corruptos, con 500 millones de dólares por no sé dónde, reboleando bolsos, con dólares por los conventos. La vez que gana se abre. Así que imagínate. Yo, lo que, a ver, nosotros estamos en una construcción que hoy representa una alternativa, a Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, y también a esta, digamos, a esta cosa más, que la verdad yo vi el spot parece de hace tres años atrás, cuatro años atrás, o sea, para mí atrasa, va para el pasado, y a un pasado que no nos gusta. La verdad es que ese sigue siendo el pasado que no nos gusta, tampoco nos gusta este presente, queremos construir el futuro y mirar para adelante. Sí, Dalesio, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!